¡Gracias por ver el video! Que un lembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que me engendres a él Que aquí en su fin mola para no estar sola Poco le iba a querer Luna quiere ser padre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela nació un niño Blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises En vez de aceituna Niño al vino de luna Maldita su estampa Vestigo es de un fallo Y yo no me lo callo Luna quiere ser padre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su que el cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Ni hace caña fijo Y de muerte la dio Y luego se hizo el monte Con el niño en brazo Si alguien le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Tonto al que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna Conjuró a la luna Hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día De esposar un calé Tendrás a tu hombre Piel morena Desde el cielo Habló la luna Llena Pero a cambio quiero El hijo primero Que le engendres a él Que aquí sufre y mola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna, quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Del padre Canela Nació un niño Blanco como el lomo De un armiño Con los ojos grises En pedia de cuna Nillo al vino de luna Maldita su estampa Este hijo es de un fallo Y yo no me lo callo Luna, quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Hijo de la luna Gitanó al creerse Deshonjado Se fue a suger Cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Le hace engaño fijo Y de muerte la dio Y luego se hizo el monte, con el nipio en blanco se ha llegado a un torno Mi luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Mi meluna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Y luego de la luna Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a dar la luna Y si el niño llora, vengo a dar la luna Y si el niño llora, vengo a dar la luna